Música Me está costando empezar todos los días Miro los relojes sin poder despertar Todas las mañanas son las mismas Y después sigue igual Esto de vivir está difícil, está cruel y está mal I don't wanna waste in my time Música Me desayuno con noticias bajoneras Mientras el desorden en mi casa es total Me quedo quieto esperando que no llueva Pero igual no voy a ningún lugar Esto de vivir es muy difícil si quieres Hablando con la televisión El tiempo es tesoro Asúmate a la ventana y grita I don't wanna waste in my time Hoy puede ser un buen día Para rebelarte y pelear Solo se vive una vida Llena bien tu copa, levantala, mira al cielo y grita I don't wanna waste in my time Música Me está costando empezar todos los días Pero soy el culpable porque me dejo estar Nadie puede manejar tu vida Levantarte y ponerte a bailar Esto de vivir es muy difícil si quieres Esto de vivir es muy difícil si quieres Esperando que te llame algún amor El tiempo es tesoro Asúmate a la ventana y grita I don't wanna waste in my time Música Hoy puede ser un buen día Para rebelarte y pelear Solo se vive una vida Llena bien tu copa, levantala, mira al cielo y grita I don't wanna waste in my time 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 Time, 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 time